Bueno, miren quién está aquí, Nick Birch. Mira quién está aquí, tú, Tallulah Levine. Usaste mi nombre completo. Oh, sí, porque estoy coqueteando contigo. ¿En serio? Claro. Bueno. Bien, creo que eres divertida y bella, pero no puedo hacer lo que tú quieres hacer. ¿Qué quiero? Tú sabes, tu pasión. ¿Mi pasión? ¿De qué estás hablando? Tallulah, no puedo dejar que me des una mamada. Lo lamento. ¿Qué? ¿Qué te hace pensar que quiero darte una mamada? Tu apodo. Vete a la mierda. Salí una vez con un chico y le dijo a sus amigos que le di una mamada, que de hecho es mentira. ¿Y de repente soy una máquina? Oh, espera, lo lamento. Solo quería que lo pasáramos bien. Soy un imbécil, ¿lo recuerdas? Sí, Nick, eres un imbécil. Vaya, de verdad lo arruinaste. Cállate, eres una foto. No, no lo soy. Estoy en la pared, ¿ves? Vaya, de verdad lo es. Vaya, de verdad lo atribruinaste. No tenerこの世話 de Bento. Vaya, de verdad. Vaya, de verdad. I sí. Vaya, de verdad.